...porque cinco procesos penales fueron reactivados en contra del alcalde, los mismos que estaban archivados desde hace más de 10 años. Los procesos tienen que ver con presuntas irregularidades en la construcción de la represa que coma, la vía Lájimas-Antibáñez, la construcción del módulo policial de Tiquipaya, la administración de recursos del IDH, el camino Vintos-Sacambaya. Todos estos procesos están en curso. Y nosotros vamos a tomar contacto precisamente con el alcalde Manfred Reyes Villa. Alcalde, muy buenos días. Tatiana Segarra los saluda. Después de más de dos años de regresar al país, debe enfrentar ahora los procesos penales pendientes de cuándo era prefecto. ¿Qué tipo de pruebas presentará para demostrar que no hubo corrupción durante su gestión como prefecto desde entonces? Bueno, mire, más allá de todas las pruebas que tenemos, son proyectos que ni siquiera los he iniciado yo, han sido gestiones anteriores. Pero el tema no es si hay pruebas o no hay pruebas, esto siempre ha sido y se ha tratado de una persecución política en el pasado. Y hoy día le escuchaba a la representante jurídica de la gobernación que decía, no, claro, le preguntan, ¿y por qué después de 14 años otra vez los juicios? No, es que como Manfred fue declarado rebelde no se podía continuar, mentira. Han continuado todos los procesos. Cuando han visto que Manfred estaba afuera han dicho, no, ya no nos interesa y no han continuado. Claro, ahora vuelve Manfred, hace gestión, salen encuestas, sale una encuesta en Página 7 y comienzan otra vez a reactivar procesos totalmente amañados. Dice que de una represa que hace 14 años está funcionando, usted va y habla con todos los comunarios y le van a decir que funciona perfectamente, está llenita esa represa que tiene más de 22 metros de altura, está llena. Y dicen, no, hay filtraciones, están buscando elementos para poder inculpar a Manfred cuando la empresa que construyó, con los fiscales, supervisores, todos están libres porque en realidad aquí el que les interesa es Manfred. Entonces, ese tipo de juicios tenemos nosotros. Esa represa no la inicié, no la pagué nada. Manfred llegó cuando ya estaba el 35 por ciento y está funcionando perfectamente. Si ustedes van, van a ver que funciona. Claro, lo mandan al alcalde de Quecoma o más bien de la zona de Zacabamba, lo mandan a hablar que no funciona. Vayan, está funcionando, está llena esa represa. Imagínense, ni que lloviera todos los días para que esté llena siempre. Vayan, ustedes van a ver, la buscan todos los domingos. Entonces, el tema es para lograr la imagen. Ahora, alcalde, sin embargo, la gobernación de Cochabamba que impulsa los juicios asegura que hay indicios suficientes para condenarlo. Bueno, como le digo, para empezar, no me pueden a mí enjuiciar porque en el momento en que se inician los juicios, Manfred goza caso de corte. Es decir, no pueden ir por la vía ordinaria. Y es la primera irregularidad. Pero además ya está la admisibilidad en la CIDH a mi favor. Donde le dice al Estado, señor, no lo pueden enjuiciar a Manfred por vía ordinaria porque era prefecto. La Constitución decía que al presidente, vicepresidente, ministros y prefectos de esa época gozan caso de corte. Entonces, lo único que tienen que hacer es conducirse como debe ser jurídicamente y no agarrar y manejar como quieran políticamente ante la instrumentalización del Poder Judicial. Ahora, Alca, el de dirigentes del MAS aseguran que usted se iría en cualquier momento del país como ha ocurrido en el año 2009 cuando le habían iniciado ya varios procesos por presunta corrupción. ¿Qué dice al respecto, señor alcalde? Mire, el 2009 era otra época. Todavía no se sabía la instrumentalización del Poder Judicial. Hoy es otra época. Hoy todo el mundo, no solamente Bolivia, saben cómo se maneja el Poder Judicial. Saben que no hay Estado de Derecho. Y hoy he salido tres veces del país, he salido y he retornado. El año pasado como alcalde, he estado en la feria Expo Bol. Manfred nunca más se va a ir, pues no tengo por qué irme. Cuando había indefensión tuve que irme porque no había el caso de corte, no había el conducto regular mientras a un gobernador o prefecto de esa época, al gobernador Sánchez de Chuquisaca, se lo estaba enjuiciando con caso de corte a Manfred Reyes Villa por la vía ordinaria porque eran temas netamente de persecución política. Pero además todos los juicios no tienen ni pies ni cabeza, yo te aseguro. O sea, podemos demostrarle a la población, como te estoy diciendo, una represa que está llena de agua, dice hay filtraciones, no hubiera pues agua ni que lloviera todos los días. Y todo el mundo está fuera, a los que los han enjuiciado, todo el mundo están libres y solamente a Manfred. Entonces, date cuenta que es realmente una persecución política. Se añuda después de que sale una encuesta. ¿Qué encuesta sale? Te muestro. Aquí está la encuesta que sale en página 7, sale esta encuesta en página 7, inmediatamente comienzan los juicios. Entonces, ese es el tema de fondo, Manfred no tiene nada, no podría encontrar absolutamente nada. Entonces, creo que tenemos que hacer que retorne el Estado derecho a nuestro país y se deje de perseguir a los que piensan diferente. Ahora, señor alcalde, usted ya tiene una sentencia en suspenso, esperando un fallo del Tribunal Constitucional y si es o no desfavorable, usted deberá dejar su cargo. ¿Está en condiciones su proyecto político de dar estabilidad a la alcaldía si ese escenario se presentaría? No, Manfred no va a dejar su cargo. Manfred tiene el apoyo del pueblo, de la población. Entonces, por chicanerías políticas y jurídicas no se va a desestabilizar nuevamente el gobierno municipal de Cochabamba, como ya se ha desestabilizado en el pasado. Hoy estamos trabajando con el pueblo, el soberano ya ha tomado una decisión al elegirme alcalde y eso se va a respetar. Yo creo que es importante no inducir a la confrontación a Bolivia nuevamente. Yo creo que es importante más bien que se piense en el restablecimiento del Estado de Derecho. Muy bien, señor alcalde. Manfred Reyes, ya muy amable por acceder a esta entrevista, que tengo una excelente jornada. Nosotros tenemos...